Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y hoy os traigo la guía definitiva del Gear. ¿Os acordáis de la guía del Gear que traje hace aproximadamente un mes o así? Es una mierda, no sirve de absolutamente nada. Después de jugar bastante tiempo al juego, hemos aprendido muchísimo y una de las cosas de las que he aprendido más ha sido sobre el Gear. Una mecánica del juego que te da un montón de BP. Hay muchísima gente que a día de hoy me ha preguntado, oye, ¿qué hace? ¿Cómo subo el BP? Las cosas que más suben el BP son el Gear, los chips y sobre todo el Hero Rating. Ya tenéis un vídeo en el canal hablando sobre esto, pero simplemente lo recuerdo por aquí. Y hoy vamos a hablar del Gear, que después de, insisto, todo este tiempo ya sabemos perfectamente cómo funciona, cuáles son las características del mismo y qué hay que hacer para progresar lo más rápido posible. Lo más importante, de dónde podemos sacar el Gear y los materiales para mejorarlo semanalmente o básicamente constantemente, ¿no? Vamos al COP, vamos a Chainsy Assessment y como veréis por aquí, básicamente vamos a poder conseguir nuestro equipamiento así como otros ítems que nos van a venir muy pero que muy bien para seguir progresando en dicha mejora del Gear, ¿no? Vamos a poner por aquí nuestra llave, en este caso es una 16, ahora la tengo que hacer, pero bueno, esto no es importante. Lo que nos interesa es el Drop Rate, como estaréis viendo por aquí tenemos ciertos ítems, entre ellos probabilidad de que nos caiga un ítem de level 60 que puede ser legendario, puede ser épico, pero creo que solo son esas dos rarezas, ¿correcto? Pueden ser legendario o épico. También ítems para enancear, para mejorar nuestros slots de equipamiento y también ítems para hacer el Modify, que son estos planos, los cuales son más importantes de lo que creéis. Así que sin más, es importante que hagáis el COP y por eso en el vídeo en el que os dije las cosas que tenéis que hacer diariamente os mencionaba que diariamente deberíais intentar gastar todas las vidas de vuestros personajes. ¿Por qué? Porque si vais a todas las vidas de vuestros personajes, solo en pisos de 10 o superior vais a tener una pieza legendaria garantizada o opción a que os caiga una pieza legendaria. Sin embargo, en absolutamente todos los pisos vais a tener drop de tanto esto como esto como de equipamiento épico, que también os van a ir muy bien para conseguir otros recursos dentro de la tienda o simplemente para, al fin y al cabo, para conseguir recursos dentro de la tienda. Con lo cual, una de las recomendaciones más importantes que os puedo dar es que intentéis gastar las máximas vidas de vuestros personajes diariamente, ¿vale, gente? Recordad que en el COP, pues dependiendo de la stage o dependiendo de la semana o de la ronda habrá diferentes afijos y demás, no son cosas que vayamos a comentar el día de hoy. Hoy vamos a explicar cómo funciona el gear. Para ello vamos a centrarnos en cada una de las zonas que tenemos aquí en el equipamiento y vamos a explicarlo absolutamente todo para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Como siempre, estas cosas las hemos estado aprendiendo en directo, todo este tipo de cositas las hemos estado aprendiendo juntitos, con lo cual agradecería también que aparte que suscribieses al canal, que es totalmente gratis, y compartieses el vídeo con tus amigos para que ninguno de ellos entre con un All My Pocho a tu sala, pues también agradecería que te pasases por los directos. Insisto, todos los días el horario de mis directos lo tenéis en Twitter, lo tenéis en Twitch, lo tenéis también aquí en YouTube, en varias publicaciones, así que os aconsejo que os unáis por ahí, porque de verdad es una comunidad muy buena a la que estoy muy orgulloso de pertenecer. Así que sin más, vamos a centrarnos primero en varias cositas. Como estáis viendo por aquí, tenemos las estadísticas que nos está dando el equipamiento, tenemos también el Market y tenemos también el Enhance. Esto lo mencionaremos un poquito más adelante, primero vamos a hablar del Market y también vamos a hablar de que obviamente contamos con un total de 7 piezas, las cuales son cabeza, pecho, guantes, arma, cinturón, no va a salir, ¡ah! botas y el trinket, lo que yo llamo trinket, no sé en este caso cómo se llama, pero bueno, al fin y al cabo el trinket. ¿Qué tenemos que hacer con estas piezas? Pues obviamente mejorarlas lo máximo posible, intentar que den las máximas estadísticas posibles y para hecho vamos a tener que farmear un montón y transferir las estadísticas de otros equipamientos, así como fusionarlos, como veremos un poquito más adelante. ¿Qué es lo que pasa? En este proceso de conseguir estos equipamientos, habrá muchos que nos sobren. También, muy pero muy importante, conforme vayamos subiendo de nivel, habrá ciertos equipamientos que ya no nos sirvan. Cada vez que subamos 10 niveles, los equipamientos anteriores ya no nos servirán, nos podrán servir durante un tiempo, pero de igual manera, conforme pasamos en el COP, conforme avancemos en el COP, iremos consiguiendo equipamientos de una rareza superior. En este caso, la rareza superior es la de level 60, la que estoy yo actualmente, y de momento no hay más, no va a haber una rareza de level 70, porque no sé si os habéis fijado, pero cuando subáis al siguiente nivel, a partir del 60, haréis como una especie de prestigio. No llegaréis al 61, sino que os quedaréis en el nivel LV1 o algo así. Es básicamente un prestigio como en el Call of Duty, como de toda la vida. Y básicamente, la mayoría de las piezas que estáis viendo por aquí, como las de level 50, tanto las amarillas como las naranjas, que os explicaré cómo se consigue cada una de ellas, pues no nos sirven para nada. Estas piezas las podemos literalmente tirar para conseguir estos ítems, los cuales nos vienen muy bien para conseguir ítems de Modify, como estáis viendo por aquí, que de hecho hoy voy a comprar unos cuantos, que es lo que más estoy priorizando ahora mismo, y también ítems para el Boost. Los ítems del Boost son los más difíciles de conseguir, pero también es importante que hagáis el Modify y el Boost más o menos a la misma velocidad o al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que no podréis progresar de un punto sin el otro, con lo cual es importante que intentéis vaciar esta tienda semanalmente, que básicamente se resetea cada siete días, y obviamente merece bastante la pena. Y sin más, esta sería la interfaz principal, la interfaz del Warehouse, y aparte tendríamos la interfaz de Enance. Esta era una de las cosas de las que no tenía ni idea de cómo funcionaban, y es de las cosas más importantes. Como veréis, cuando lleguemos a ciertos puntos, cuando lleguemos a ciertos aspectos del equipamiento, de la mejora del equipamiento, básicamente del Gear, conseguiremos buffos permanentes que se van a quedar en nuestra cuenta y van a buffar, obviamente, a todos nuestros personajes y así vamos a conseguir que nuestro Gear pues básicamente se quede mucho más chetado. Como estáis viendo por aquí, la última mejora que yo conseguí es la de subir siete piezas de Gear al level 60. Esto se basa nada más y nada menos que en el Enance. Como estáis viendo por aquí, todas las piezas las tengo al level 61, que esto es uno de los... Bueno, todas al level 61, una al level 62 y otras al level 70, que es lo que os explicaré ahora. Esto es uno de los fallos que os expliqué mal en el anterior vídeo del Gear, en el cual os dije que lo prioritario, tal y como dijo NKD en su día, era subir estas dos cosas porque suben las estadísticas más interesantes por norma general para nuestros personajes, que serían el crit y el crit damage. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que estamos viendo por aquí en el Warehouse y en el Enance, es mucho más importante ir subiendo todo al mismo tiempo para así llegar a estos tiers y poder desbloquear, insisto, estas mejoras de estadísticas permanentes que nos van a venir muy bien para subir nuestro BP. En este caso, la siguiente mejora de estadísticas permanentes sería a cuando tenga todas las piezas del Warehouse equipadas a más level 70. Es decir, que vengamos aquí, subamos esta pieza a level 70, esta pieza a level 70, esta a level 70 y esta a level 70. Recordad que en el Enance no se suben vuestras piezas, sino que se sube el slot en sí, cosa que de verdad se agradece porque imaginaos que tuviésemos que subir cada una de las piezas que vamos cambiando hasta el máximo nivel. Sería una completa locura. Así que sin más, una de las cosas recomendables es que vayáis subiendo vuestro equipamiento de 10 en 10. Es decir, primero todos al 10, luego todos al 20, luego todos al 30, para ir desbloqueando estas pasivas. Y aparte, una de las cosas que tampoco hacía yo muy a menudo es el tema del Modify. Y ya estáis viendo que no lo hacía muy a menudo porque apenas he llegado a level 2. Como estáis viendo por aquí, tenemos que equipar o hacer el Modify de 7 piezas hasta más 4, que es lo que estamos viendo por aquí. 7 piezas hasta más 4. Actualmente tengo todas en más, bueno, las 3 primeras en más 7, otras en más 6 así que ese es el próximo objetivo que tendríamos que plantear con el Modify. Actualmente veis que tengo 3 de 7 y es que si nos vamos aquí a Modify tenemos 1, 2 y 3. La siguiente sería esta que la vamos a conseguir ahora mismo, con lo cual tendríamos 4 de 7 y posteriormente tendríamos que subir todas las demás. Así que una de las cosas prioritarias a la hora de elegir qué equipamiento subir con el Eleganze y qué equipamiento subir con el Modify es fijarte en el Warehouse cuáles son los niveles que te piden aquí, qué es donde tenemos que llegar, a qué punto tenemos que llegar. Así que esta es una de las cosas más importantes. En el momento en el que llevemos a todos nuestros equipamientos a Modify más 7 tendremos este buffo de estadísticas completamente desbloqueado y así aumentaremos bastante más nuestro BP. Por otro lado estaría el tema del boost que para esto necesitamos estos cuadritos, estos cuadritos, estos cubos los cuales podemos comprar en la tienda y que también podemos conseguir semanalmente del cofre de El Cobb. Estos son de los ítems más complicados de conseguir como estamos viendo por aquí. Si nos quedamos en una 15 o superior vamos a conseguir semanalmente estos dos cubos pero aparte insisto que es bastante interesante el ir intentando comprar estos equipamientos, estos cubos mejor dicho de la tienda semanal de lo que vendría a ser el Gear. Así que no os olvidéis por eso es importante darle caña diariamente y darle caña lo máximo posible para poder conseguir los máximos recursos posibles. Por otro lado obviamente estaría el tema del transfer aquí la mayoría de la gente lo que recomienda es priorizar estadísticas ofensivas y realmente pienso lo mismo. Una de las cosas que no mucha gente sabía es que a cada nivel de equipamiento que subamos es decir equipamientos de nivel 50 equipamientos de nivel 60 añadiremos una subestad más a las estadísticas posibles que le podemos poner al equipamiento. Como estáis viendo el nivel máximo es el 60 y ya tenemos disponibles las 6 piezas las 6 piezas perdón los 6 slots de estadísticas subestads que podríamos aplicarle a un equipamiento. En este caso como esto es bastante susillo no creo que se lo equipe y más teniendo en cuenta que es posible que ahora consiga un equipamiento que mejore a lo que tenía actualmente. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo con el Fuse como estáis viendo por aquí vamos a poder seleccionar 4 piezas distintas de X rango de nivel que tengamos en nuestro inventario y fusionarlas al fusionarlas conseguiremos una pieza de una rareza superior que sería de la rareza amarilla como estáis viendo por aquí estas de por aquí las cuales nos van a dar mayores estadísticas y siempre van a salir con una de estas subestads en mítico como a mí me gusta llamarlos los legendarios yo los estoy llamando míticos perdón los naranjas yo los estoy llamando legendarios y los ítems amarillos yo los estoy llamando desde hace ya bastante tiempo míticos sin embargo pues bueno lo que más nos interesa sería completar esos míticos aunque yo en este caso como estáis viendo por aquí aún no he equipado no me he pasado a equipar todas mis piezas a equipamiento mítico equipamiento amarillo ¿por qué? porque actualmente creo que me renta un poco más mantener estas piezas que tengo de level 50 dado que tienen set y el set también me está dando estadísticas ahora hablaremos un poquito del set y es que aquí con el ultra gear como estáis viendo por aquí vamos a poder seleccionar cuatro de nuestras piezas y en el caso de que las pongamos pues cuatro una de cada tipo pues tendremos un 25% de probabilidades de que cada una de ellas nos salga de la pieza en cuestión un 25% de probabilidades de que salga un pechito 25% de trinket 25% de guantes 25% de cinturón sin embargo si ponemos más piezas del mismo slot como estaría viendo por aquí si ponemos cuatro cinturones esto nos asegura que la pieza que nos va a salir va a ser un cinturón es decir cada pieza que pongamos añade un 25% más a la probabilidad de que nos salga esa pieza en cuestión como ultra gear actualmente me da igual que pieza me pueda salir con lo cual voy a poner literalmente cualquier cosa y básicamente como estáis viendo por aquí vamos a poner cualquier cosita y vamos a ver que es lo que nos sale que en este caso va a ser nada más y nada menos que un y nos sale con set perfecto ahora os explicaré esto un cinturón de level 60 el cual pues obviamente muy seguramente vayamos a equipar porque ya nos lo dice el propio juego que no os lo recomienda que en este caso ya estáis viendo que da unas estadísticas bastante más elevadas que lo de costumbre así que colocamos el equipamiento y en este caso tendríamos que volver a colocarle todas las piezas que teníamos o sea todas las piezas todas las estadísticas que teníamos anteriormente al nuevo al nuevo ítem en este caso como veis nos ha salido la estadística más alta o la estadística al fusionar nos ha salido de de defensa es una estadística defensiva sin embargo da igual está bastante bastante bien y aquí como estáis viendo pues tenemos un set los sets como los podemos ver aquí en fuse podemos ver los sets effects en los cuales tenemos esto de por aquí el set de mate y el set de flasho of inspiration en este caso el segundo set es mejor que sería el set del level 60 donde tengo entendido no sé si puede salir también este y básicamente lo que nos da sería estadísticas dependiendo de la cantidad de piezas de ese set que tengamos equipadas si tenemos sets de varias dos piezas del set 1 nos daría esto si tenemos dos piezas del set 2 nos daría esto esto obviamente pues es totalmente aleatorio a la hora de que hagamos el fuse y obviamente no siempre lo vamos a poder aprovechar sin embargo pues bueno vamos a volver a hacer esto con otra pieza en este caso me ha salido un cinturón con lo cual me gustaría que no me volviese a salir un cinturón correcto si correcto me ha salido un cinturón de level 60 el cual ya tenemos equipado así que sin más vamos a colocar otras cuatro piezas sin poner varios cinturones para evitar que esto ocurra le damos otra vez al fuse y vamos a ver si tenemos suerte y tendremos unos guantes perfecto está bastante bien lo vamos a poder aprovechar dado que colocaremos los guantes por aquí directamente con un daño crítico de 120 ahora tendríamos que de nuevo volver a colocar todas estas sub stats en las nuevas piezas es un proceso costoso es un proceso lento y es un proceso que te va a costar a la larga bastante pasta por norma general no es algo tampoco exagerado pero bueno sí que es un poco molesto tener que estar pendiente de esto constantemente cada vez que cambias una pieza y finalmente nos centraríamos con el radiant gear este radiant gear solo lo vamos a poder conseguir a partir de level 60 y también importante utilizando y fusionando equipamientos amarillos es decir equipamientos míticos cuando nosotros cojamos equipamientos míticos y fusionemos cuatro de ellos de más de level 60 es decir yo tendría que coger este este y así también otros que vaya consiguiendo más adelante tendría que poner un total de cuatro de estos es decir necesitamos 16 piezas para conseguir un equipamiento radiant gear es decir rainbow vamos a poder conseguir estas piezas con probabilidad de estos sets los cuales son los más interesantes y los más poderosos en cuanto a estadísticas así que yo creo que ya ha quedado bastante bien explicado creo que ya he comentado absolutamente todo simplemente una de las cosas más importantes y las que no todo el mundo estaba atento a esto es que es importante que subamos las cosas paulatinamente y de forma equilibrada para poder desbloquear estos bufos el de enhance y el de modify y aparte el tema del fuse que es un poquito a lo mejor lo más complejo que podríamos encontrarnos por aquí pero que en general se hace relativamente sencillito así que nada más gente insisto sobre todo cosas importantes darle al cop lo máximo posible de verdad que merece la pena aumentarás vuestro BP una auténtica barbaridad recordad esto giro trial chips muy pero que muy importante darle mucha mucha caña si queréis progresar lo máximo posible yo por lo pronto me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dale un pedazo de like al mismo suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.